Sí, señores, no vamos al caso, ahora no vamos al caso, señores de la droga, mire, el diablo es sucio, señores. ¿Usted sabe lo que es eso, maestro? El diablo es sucio. Usted sabe que los departamentos investigativos, ¿no es así que se dice? Los departamentos, los destacamentos, no es así que me gusta decir, los destacamentos investigativos del país, cuando investigaron a los dos coroneles y todas las siervas aromáticas que van debajo de ellos, se dice que ni la droga ni los cuartos aparecieron, porque no se sabía. ¿Usted sabe lo que es, señores? Apagar unos radales, apagar, señores, el aeropuerto. Oye, aquí estamos, pero, oye, nosotros, Pablo Escobar, el otro que está preso, son niños de teta. El Chapo. El Chapo, un niño de teta. El Señor de los Cielos. Y el Señor de los Cielos. Y la otra, la Reina del Sur. Y el Chema. ¿Y cuál es el otro? Y todas sus vainas. Y el español y el Kirin, son niños de teta. Adelante de estos militares, señores. Dice un sargento, dice, pero quiero que, mire cómo pasó el asunto, porque el asunto salió a la calle. Hay un teniente, yo sabía qué hicieron, pero dice, aquí hay como algo raro, y vino un superior de ellos, le dijo, eh, orden superior, orden superior, mucho cuidado y callado. No te va a tocar nada en los cuartos. Oye eso. Cuando viene, después, cuando se arma el meneo y la vaina, que dejan caer los cuartos, le llevan a uno de los tenientes, le llevan cinco millones de pesos, le dijeron, coge dos para ti, y lleva tres. Que eso está en signo de interrogación, porque parece que es un general también, que le tocaban tres millones de pesos, por el trabajazo que se hizo, señores, de apagar un aeropuerto. Señores, pero eso, yo no, ¿en qué película usted ha visto eso? Dígame. Dígame a alguien, ¿en qué película usted ha visto eso? ¿En qué gobierno le han hecho una, una, un aeropuerto? ¿En qué película? ¿Para qué un narco aterrice droga? Dígame, ¿en qué mardita película? Si usted ha visto una película, mándenme la prueba para yo verla, porque solamente aquí en la República Dominicana se dé esa vaina. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir en este país? Si las personas que supuestamente están, para darme seguridad, y para que un narco no me mate, por eso es que mucha gente no, los puntos de droga nadie lo denuncia, porque los mismos guardias van y le dicen, está la tora voceando vaina. ¿De una vez va y le dicen? Fue como yo le dije a ustedes, a un general amigo mío, que yo le llevo, me dice un delincuentico de esos de allá de Pedro Obrán, un moreno de esos, vaina, me dio esto y vaina y todo eso, me dice, tora, y yo dime, coño, tora, me quiero salir de esta vaina, y yo dime, ¿qué tú quieres? ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy fichado, yo estoy dispuesto, a decir todos los puntos de droga que hay, coño, no me digas el de esa vaina, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú quieres que te lleven de un amigo mío allá al dicrim o al...? ¿A dónde la...? ¿Cómo es la que maneja la droga? ¿Eh, maestro? ¿Eh, dicrim? ¿Eh, maestro? ¿Eh, dicrim es que maneja los minipuntos? Tú sabes que el negocio está dividido entre los mini, que eso lo cobra la policía, y la parte de lo que es la DDC. Yo llevo a mi amigo, voy allá con el Joe y la vaina, yo dime, y vamos, dime Joe. No, tora, estoy dispuesta. Digo, está bien, no hay problema. Cuando llego allá, hablo con mi amigo el general de la policía, jefe del DICRI, o del DICAO, de la vaina. Está bien, armamos un movimiento para gastar los puntos de droga de Pedro Obrano. Ay, señores, cuando van, él le sapea todos los puntos de droga. Oye, ¿qué hacían los malditos policías por el camino? Negociaban con los carajitos y los soltaban a mitad del camino. ¿Usted sabe qué me dijo ese bacano que quería salirse de la vaina? Me dijo, tora, me van a matar porque estos tigres están negociando con ellos. Y me van a meter al medio la misma gente. Oye, y después el mismo amigo mío va a matar los carajitos para allá de una vaina de droga. Ese general, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer en este país si entonces nuestras instituciones están plagadas de delincuentes? Pero dígame, dígame a alguien, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso es que Donald Trump no tiene una esquina, diciéndonos nosotros, que nosotros somos el mayor puente de droga de la República Dominicana, pero miren la maldita muestra. ¿Usted sabe dónde cayó la avioneta? Mató dos en Venezuela. La avioneta que se desapareció con los 500 kilos porque la avioneta llegó a su destino. Pagaron el peaje, pagaron los cuartos. Y yo no sé cómo dicen los amigos míos que ni la droga ni los cuartos. Y los cuartos hace rato que están allí la droga. Tenemos el video, mi amor, para ponerlo. Javier, un videíto que te mandé de cachicha para que usted vea que el diablo es sucio. El diablo es sucio y no se baña, señores. Y no se baña. Y duerme, no, pero ponme un pedacito ahí porque la gente tiene que escuchar eso. de cómo, señores, la avioneta del lío aquí de los coroneles paró en Venezuela y mató a dos personas para que usted vea lo que es la vida. El caso de la avioneta que aterrizó para dejar una carga millonaria de cocaína en la romana ha sido relacionado con el caso de la aeronave que mató a dos personas cuando llegaba a una pista clandestina en Dabajuro en el departamento de Falcón de Venezuela procedente de la República Dominicana. Trascendió que los coroneles cancelados a cargo de la DNCD y el CESAC en la romana eran investigados por el despegue de la avioneta decomisada por las autoridades venezolanas al llegar con un plan de vuelo falso y matar a dos personas en su aterrizaje. En el escándalo de la romana ha salido a relucir que los coroneles y otros implicados pararon el aparato en el medio de la autopista de carreteo y hasta transportaban los 500 kilos de cocaína en una camioneta de la dirección de drogas. Los coroneles aprovechaban la disminución de las operaciones nocturnas por la romana para facilitar el recibimiento de las avionetas repletas de drogas procedentes del caso de la avioneta que... Bueno, señores, ya ustedes ven esto. A mató gente. Entonces, son cosas que a uno le da vergüenza, señores. Y yo vuelvo y repito, yo creo en este equipo que el presidente puso. Denle más supervisión a sus subordinados, mis queridos amigos, para que no lo metan a ustedes en un maldito problema. Para que no lo metan porque cuando un coronel, dos coroneles, porque están confiados de que no va a pasar nada, apagar un aeropuerto, hacer lo que hicieron, dejar los cuartos, señores. Entonces, tienen que ponerle más ojo a su gente porque ustedes son los que van a pagar al final la situación por un grupo de delincuenticos apoyados. porque cuando uno va a la historia de estos coroneles, tienen 25 años en la institución y ya son coroneles full, cada uno subieron como la espuma estos muchachos, jovencitos, como la espuma. ¿y cómo se suben las fuerzas armadas cuando hay un jefe delincuente con cuarto los ascensos se hacen? ¿Con cuarto? Había uno en la administración del presidente Leónel Fernández que si tú no le dabas 60 para hacerte capitán y ese es el general Luna, general Luna, un saludo a Luna donde quiera que esté, si tú no dabas 60 mil pesos tú no era capitán, tenía los cuartos, tenían rango y andan por ahí como si nada esos generales, el otro que le, dice un cuñado de Kirino que si Kirino hablara toda la loseta que puso en casa de general y de coroneles, se queda vacía las fuerzas armadas. Entonces, por Dios, por eso es que yo muy poca gente aquí la respeto, porque aquí la gente vive de la mentira y la doble moral y de que quieren vender qué son estos y el otro, pero vete a ver lo que hacen. Nosotros publicamos las fotos en nuestro Instagram de una vez comenzaron, yo bueno, si usted va a demandar al Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque están puestas a la disposición del Ministerio Público y si el ministro Paulino se atendió a agarrar y a sacarlo de eso honrosamente, yo espero que no lo pensionen, porque ya están de pensión, le toca su pensión con 25 años, pero dos carajitos, dos carajitos, estos dos coroneles, con 25 años ya eran coroneles full, ya para hacerlo general, si esta vaina no se descubre, el próximo año iban a ser generales estos dos pichones, porque alguien lo debe estar, lo estaba patrocinando a ellos, alguien lo debe estar patrocinando a ellos y por eso estaban en posiciones cada uno y son de la misma promoción, se conocieron y eso da pena y vergüenza que después que usted pase 25 años, usted se meta, ahí está el de la Fuerza Aérea, usted se meta a hacer cosas, ahí después no quiere que lo digan, porque una vez comenzaron a escribirme, ahora tú lo vas a lamentar, no tengo que lamentar nada, el que se metió en lo que se metió, tiene que saber a lo que se mete y el que repalde esa vaina que se lo lleven, hay que saber quiénes eran los padrinos de estos dos carajos, desacreditando en esta institución, nuestras fuerzas armadas, desacreditándolo, dando mal ejemplo, porque cuando va el teniente y le pregunta, ¿ustedes saben lo que le dijeron? Cállese la boca, orden superiores, y fue a llevar sus 5 millones de pesos porque tenía que darle 3 a otra gente, y así dicen que los cuartos no aparecieron.